Bueno, el libro que voy a comentar es El fin del Alzheimer, del Dr. Dave Brendensen. Conozcamos al autor, es director de investigaciones de enfermedad neurodegenerativa de la Facultad de Medicina de UCLA. Reúne resultados de muchísimas investigaciones y ha creado un programa innovador donde él dice que no solo puede detener el Alzheimer, sino lo puede recuperar en ciertas medidas siempre y cuando se lleve el programa en los inicios. Se llama redeco porque es recuperación del deterioro cognitivo que provoca la demencia. Cuando la gente dice demencia, no le pone apellido y hay que saber qué tipo. El doctor dice que el Alzheimer es una enfermedad que puede curar, que se puede curar hasta el momento. Que no se puede curar con una sola pastilla, con medicamentos. El Alzheimer es causado por una gran serie de mecanismos que él ha detectado, que son 36. El protocolo, porque él lo llama protocolo redeco, no busca tratar síntomas. Más bien identificar la raíz del problema a nivel celular para atacarlo y evitar el daño cognitivo. Dice que el Alzheimer comienza 15 a 20 años antes de que se diagnostique. Debemos saber, estar atentos a los factores de riesgo, lo que potencia los síntomas. ¿Cuántas veces no hemos presenciado un ser querido que olvida las llaves, que olvida cómo peinarse, inclusive olvida el nombre de sus hijos, es una enfermedad triste el Alzheimer y cruel. Sin embargo, en los últimos años, el doctor Dave Bredensen ha hecho estudios demostrados que el Alzheimer no solo se puede prevenir, sino también revertir. Hace pocos años, se decía que el Alzheimer era únicamente depósitos de placa de una proteína llamada amiloide, beta. Muchos profesionales siguen pensando lo mismo. Sin embargo, el doctor nos dice que esto lleva un proceso que deben tomar en cuenta procesos celulares. Es un cuarteto de proteínas generadoras del Alzheimer y un dúo de proteínas preventivas del Alzheimer. El cuarteto aparece cuando hay inflamación, infección y daños cerebrales. Podríamos pensar que este proceso es malo, pero en realidad es una respuesta natural de protección a la amenaza. Por ejemplo, si una bacteria entra en el cerebro, el amiloide beta puede atraparla y ocasionar que la célula infectada muera. Esto evita que la infección se esparza con otras neuronas. El dúo aparece cuando hay salud cerebral en general, buena oxigenación, nutrientes y es el encargado de regenerar neuronas. El problema se da cuando la amenaza al cerebro son crónicas, múltiples, incesantes e intensas. En estos casos el cuarteto estará altamente activo generando un círculo vicioso donde las neuronas no tienen la oportunidad de regenerarse como deben. Cualquier tratamiento para el Alzheimer debería promover la producción del dúo preventivo y de evitar en lo posible la producción del cuarteto. El doctor dice que nosotros nos causamos el Alzheimer. Esto puede sonar como una locura, pero lo veremos a continuación. Alimentarnos mal comiendo alimentos que no nutren, inclusive que causan inflamación al cuerpo, como panes, pastas, bocadillos llenos de gluten, que eso hace que el intestino sea permeable y las bacterias entren en el cerebro. Hay ciertos puntos donde hay, la gente que tiene celiaquía, yo tengo celiaquía, por eso estoy adoptando muchas de las medidas del doctor, tiene un gran riesgo de contraer el Alzheimer si no cuida su dieta. Comer grasas trans, aceites altos en omega 6, lácteos que son altamente inflamatorios, yo acabo de dejar casi todo lo que es lácteos, comer carnes llenas de hormonas, sal, antibióticos, factores de estrés, tomar medidas endulzadas, tomar licor en exceso, también inflama, comer muchas veces al día sin dejar que el cuerpo elimine la amiloide. Él recomienda el ayuno nocturno. Si tú cenas a las 6 de la tarde, él dice 12 horas, yo estoy guardando 14 horas de ayuno, para que el organismo pueda regenerarse. No hacer ejercicio también es un factor del, no salir al sol, acuérdense de la vitamina C, bueno, hay personas que no pueden tomar el sol, pero tengan mucho cuidado con los niveles de la vitamina C, al estresarse, produce escorticol que daña las neuronas. Si nosotros pensáramos que un estrés contante, ¿para qué? Si hay cosas que no podemos evitar y las que podemos evitar y solucionar, hay que hacerlas. Consumir sustancias tóxicas como metales pesados, recuerden el atún tiene mucho mercurio, Las calzas, todavía hay gente con calzas que tienen problemas de mercurio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con, dice que fumar también, tener mal higiene bucal, porque de allí pasa la bacteria. Y él nos va dando una serie de recomendaciones en este protocolo REDECO. Dice que existen tres tipos de Alzheimer y la comunicación con el médico es bien importante. El Alzheimer inflamatorio, ese es mucho cuidado con los alimentos. El Alzheimer atrófico, que pierde la actividad, la habilidad de tener nuevas memorias, la capacidad del habla. Y el Alzheimer, él le llama dulce, que es cuando tienes problemas con la insulina, en casos de que esté alta y eres resistente a la insulina. Hay un tipo de Alzheimer tóxico que es debido a hongos, debido a metales pesados. Dice que el tratamiento, el protocolo REDECO, que lo explica el libro, la dieta, hay que tener cuidado con las harinas, pastas. Entonces evitar en gran medida los alimentos que tienen gluten. Reducir el estrés, ese es importante. Mejorar tu rutina nocturna. Debes dormir mínimo siete horas. Él dice ocho. Hacer ejercicio, estimular el cerebro a través de actividades que te impulsen a la creatividad y a la memoria. Disminuir los marcadores de inflamación, optimizar los niveles de hormonas, T3, T4, TSH. Todo eso, todo eso. Eliminar el moho de tu hogar o de tu trabajo. Esta es la recomendación. Esta es la recomendación.